Como nunca antes, la gente está conectada con Martí. Martí está vibrando fuerte. ¿Cómo estamos? ¡Con el brazo! Hoy es 28 de enero. Se conmemora un natalicio más de nuestro apóstol José Martí. Es un día especial para los cubanos. Martí une a los cubanos. Es como el punto de unión de los cubanos. Una colombiana presente en el día de hoy aquí en Miami Beach en apoyo a Cuba. Reunidos todos aquí, conmemorando el natalicio del maestro. Con mi hija aquí al lado mío, indignada con todo lo que está pasando en Cuba, pero a la misma vez súper motivada y conectada con todos mis hermanos. Me parece que Martí, en una situación como la que tiene hoy el país, no hubiera estado como sentado esperando a ver qué pasa. En el 2018, en el aniversario de la muerte de Martí, se cayó el avión. En el 2019 hubo un tornado. En el 2020 se cayó el balcón. En el aniversario, o sea, el natalicio de Martí. Y este año, bueno, mira lo que pasó ayer. Mira lo que pasó ayer. O sea, Martí anda muy bravo, amén de que lo estamos entendiendo, amén de que lo estamos interiorizando. Y creo que no hay cosa que pueda acercarse un poco más a lo que estamos viviendo, que la frase donde él decía que donde no hay equidad ni respeto, hacia la opinión de otro, no hay patria, sino una dictadura. Mientras la dictadura, como vimos ayer, utiliza la violencia, nosotros que estamos del otro lado, que somos el pueblo, que queremos un cambio, pues le respondemos no con violencia, le respondemos con poesía. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos. No sé bien, retira su majestad el sol con largos velos y un clavel en la mano. Silenciosa Cuba, cual viuda triste me aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho, destrozado está y vacío en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Cual bandera que invita a batallar. La llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, yo estrecho en mí. Muda, rompiendo las hojas del clavel. Como una nube que enturbe el cielo. Cuba, viuda, pasa. Y te busqué por pueblos. Y te busqué en las nubes. Y para hallar tu alma. Muchos lirios abrí. Martí, lirios azules. Y los tristes, llorando, me dijeron. Oh, qué dolor tan vivo. Que tu alma ha mucho tiempo que vivía en un lirio amarillo. Más dime cómo ha sido. Martí, yo mi alma en mi pecho no tenía. Ayer te he conocido. Y el alma que aquí tengo no es la mía. Martí es parte de nuestro ADN. Está en nuestra aura individual y en el aura colectiva. Es una fuerza punzante entre los astros que mueven eso que nosotros llamamos lo cubano. Cuando la libertad y su significado vital se revela en ti, es la fuerza emanante de Martí la que te libera. Vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Dijo el maestro describiendo el movimiento del alma. Al mismo tiempo está yendo y viniendo de todas partes, con lágrimas en los ojos, viendo tanta miseria en su pueblo. Cuando nuestra mente colectiva vibre a este nivel y está llegando ese momento, la tiranía será removida de las espaldas de nuestro pueblo y caerá estruendosamente viéndose como un ejemplo libertario en todo el universo. Como dijo el maestro, universo, todo en un solo verso. Escucha el mantra en tu corazón, siente cómo sube y lo abarca todo. Cuba libre, patria y libertad. Entonces la idea es esa, que los cubanos nos impriemos en lo que Martí en su momento hizo y no nos quedemos sentados ante una situación que tiene hoy el país que es crítica. Creo que es la más crítica en las últimas décadas. ¡Patria y libertad! ¡Patria y libertad! Oye, que tiene que ser así, que no puede ser de otra manera. Cuba libre, patria y libertad. Que se acabe esa dictadura. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre!